A los gritos de queremos mujeres productoras nos hemos traído hasta aquí a Marta Álvarez, productora de leche, que la acompaña Lucía Freitas, gran activista y chef. Por favor, acompañarnos al escenario. Vamos, arriba. Con su leche y todo. Mira qué mona la productora. Lo que viene siendo una producción. Muy bien. Bienvenidas. Gracias. Aquí tenéis vuestra casa, vuestra mesa. ¡Vamos! Vaya temazo, ¿no? No sé si conocéis a Bayuca. Bueno, yo tuve la suerte de que en el 2019 tocó en mi granja. Y, bueno, queríamos empezar con este tema y de esta manera porque realmente el trabajo de Bayuca, Alex, y el de Lucía tienen un gran paralelismo. Buceáis en la tradición del pasado para reinventarla. Entonces, me gustaría que nos comentaras, que nos explicaras ese término que también te define, que es la vanguardia primaria. ¿Qué es vanguardia primaria? Pues vanguardia primaria es una búsqueda de la esencia, de lo primario. Es una búsqueda de la cultura popular, de la gastronomía tradicional gallega. Es profundizar en los saberes y en los conocimientos de muchas mujeres que han sido el sostén gastronómico de un territorio y darles el valor que tienen. Es también una mirada al sector primario, al sector mirario y también una mirada en femenino, igual que hace Bayuca con sus cantareiras, que pone ese ritmo, esos pulsos de la vida con voz de mujer. En mi caso, entendí también que para poder custodiar este territorio había que custodiar a esas mujeres que han sido las encargadas de mantener toda la cultura popular. Entonces, por un lado, es poner el foco en todas esas productoras, todas esas mujeres del rural, amas de casa, bocineras de toda la vida, productoras. Mujeres que han estado silenciadas muchos años y siguen, mujeres a las que tampoco ellas mismas tienen el amor propio para darse cuenta de todo el valor que tienen. Toda esa sapiencia que se ha transmitido generación tras generación que no se puede perder. Creo que es un ejercicio de responsabilidad. Creo que la suerte que tengo a día de hoy es poder estar aquí, que la gente me esté escuchando, más allá de poder cocinar y de transmitir también toda esa cultura y ese territorio. En mi caso, yo creo que es una forma de vivir. Yo quiero que la gente que se siente en mi mesa sienta el territorio que me rodea. Yo siempre digo que cocino un territorio, cocino un ecosistema de productoras, de mujeres. Tengo la suerte de tener el restaurante a escasos 20 metros de la Plaza de Abastos. Y ellas se han convertido en el corazón real de todas mis propuestas. Doy fe. Hemos hecho unas píldoras documentales. Pero bueno, yo antes que nada quería presentarte, pero me gustaría que te presentaras tú. Antes decíamos, si no había ningún productor en la sala, una productora, ella es una grande, ella volvió al rural. Y bueno, me gustaría que contases cómo ha sido. Un poco mi historia. Bueno, tengo la suerte, llevo 23 años trabajando y ahora tengo una plantilla, 60 vacas y 3 empleados, con lo cual puedo estar aquí. Que la ley de paridad me la paso por todos los lados, que queréis que os diga. Entonces, bueno, os voy a contar un poco mi historia. Nací en Vigo y me enamoré perdidamente de una chica de Monterroso. Monterroso es la comarca de la Ulloa. Mi padre tenía ahí una granja que estaba alquilada. Y entonces, bueno, pues primero esta chica de la que me enamoré estudiaba empresariales en Lugo. Yo viviendo en Lugo me fui a estudiar empresariales a Lugo. Y después ella quería vivir en Monterroso. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer con esta carrera? Entonces un día tuve la suerte, la granja queda un kilómetro en una casa que tenemos, abro la puerta y me encuentro a las vacas ahí. Y yo, ostras, esto es una señal. Entonces la llevé yo sola hasta la granja, un kilómetro, y me sentí como súper heidi. Y dije, guau, qué fácil, me voy a convertir en una empresaria de la leche. Entonces llamo a mi padre y le digo, papá, si va a acabar el contrato de arrendamiento, por supuesto, no iba a dejar a nadie sin tal. Y entonces, bueno, pues la verdad es que empecé en la granja sin tener ni idea. Absolutamente no sabía que las vacas tenían que quedar preñadas para dar leche. El mundo tractor para llegar a los pedales, porque mino 1,52, pues como complicadísimo y todo, ¿no? Pero bueno, tenía una súper ilusión, me había dejado además la chica. O sea que fue... Entonces cambió mi amor al amor por las vacas, ¿no? Y por mi trabajo y tal, ¿no? Entonces empezaron las apuestas en mi pueblo, en Monterroso, ¿no? Pues que claro, por el hecho de ser mujer y tener una carrera y tal y cuando, pues a ver cuánto tiempo iba a aguantar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la sorpresa fue que seguí aguantando, ahí las apuestas seguían perdiendo todo. Fue una pena no haber apostado yo en aquel momento porque hubiera ganado una pasta. Y a los dos años, ya cuando empiezo a tener una... Oye, empiezo a controlar, a saber realmente, pues la vaca tiene cuatro tetos, pero hay veces que tiene un enfermo, entonces yo tenía que poner un... Tachar cuál era el teto que no... imagínate, mi mitad, ¿no? Entonces me mataron a todas las vacas por un brote de tuberculosis que al final no fue tal y tuve que traer unas vacas holandesas que no me entendían porque mojían en holandés y las apuestas volvieron otra vez a activarse. Entonces yo estoy en un sector muy masculinizado y me gustaría preguntarte pues si tú has tenido lo que me ha pasado a mí de las apuestas y bueno, y que nos expliques por favor qué es y por qué Amas la Terra, algo que te agradecemos muchísimo las productoras. Bueno, pues sí, yo he tenido algún que otro bucheo en algún que otro evento. Pero bueno, eso más allá de lo que ha hecho también es plantearme mi lucha, ¿no? Entre comillas, que no es una lucha, es simplemente una manera de reclamar un espacio para la mujer en la gastronomía, ¿no? Las mujeres productoras, las mujeres cocineras. Porque es paradójico, ¿no? Que hayan sido siempre las mujeres las que hayan estado en la cocina y según qué tipo de gastronomía, pues no lleguen ni al 10%, ¿no? Entonces Amas la Terra nace como una necesidad vital de poner en el foco todas esas profesiones, todas esas mujeres que por desgracia la vida les ha puesto en una manera de trabajar que es una manera de vivir, ¿no? No conocen otro lenguaje que no sea ese, no valoran su trabajo, no valoran el talento que tienen y la sapiencia que tienen, ¿no? Amas la Terra tiene varios brazos. Uno de ellos es una parte de digitalización, ¿no? De que no se pierdan todos esos conocimientos. Una parte de apoyo también a ellas, de que cuenten su historia, de que cuenten todo lo que han recibido generación tras generación, ¿no? Hoy voy a poner unas pequeñas píldoras que estrené en San Sebastián. Seguro que alguno de vosotros pudisteis verlo. Pero en ellas, pues vamos a ver todo lo que representa para mí Galicia, ¿no? El mar, la huerta, tu ganadería, ¿no? Y sobre todo la esencia gallega. Vamos a ver el primer vídeo. Vale. La mayoría de las mariscadoras llegaron aquí porque suas nais habían sido mariscadoras, suas abuelas habían sido también mariscadoras, y las bielas ahora somos mariscadoras. Y a pesar de que es un trabajo duro, es un trabajo que enjancha. As mariscadoras da nosa cofradía traballan de manera artesanal, tirase hacia atrás do rastro, y lo marisco que queda no rastro va a ser recolhendo un por uno, queda a talla, non se pasa o berberecho por ningún tipo de maquinaria. O sustrato que hay aquí, esa combinación de agua dulce e agua salada, as especies de algas que hay aquí, que son autóctonas, eso fan que o berberecho teña un sabor especial, e que o noso berberecho non sea comparable co de ninguna otra parte do mundo. A veces o berberecho galego chega aos supermercados y a xente dice que es un producto caro, pero hay que ver que detrás de todo ese producto que cuando vamos pagar nos parece caro, hay un proceso artesanal, hay unas mulleres que o collen con moito mimo, un a un, que non pasa ningún tipo de proceso nada máis que unha depuradora y chega ao consumidor final o mismo producto que recollemos na praia. Nos, como trabajamos en grupos, non hai ninguna mariscadura que veña para a Praia Triste. A pesar das condiciones atmosféricas que hai poda, a xente vai contenta para o traballo, vai falando unhas con outras, i vai contenta. O traballo das mariscadoras hai moi poquinhos anos que se profesionalizou. Nos, hasta o ano 92 non tiñamos o marisqueo como unha profesión, a seguridade social non era obrigatória. Entón, aí empezaron a formarse as agrupacións de marisqueo e a ter unha serie de dereitos. De repente, pasou o marisqueo de non ser nada a ser unha profesión e queremos seguir buscando máis, queremos que a nosa profesión teña os dereitos que calquer outra profesión ten. E agora a cargar. Bueno, exemplo de Amas da Terra, Amas do Mar. O nome de Amas vem tamén un pouco nun contexto de unha dos viaxes que eu fiz a Japón e allí pude conocer as Amas, que son as mariscadoras japonesas guerrilleras como as gallegas, que bucean a pulmón para coger todo o seu marisco. Bueno, llevan trabajando toda a vida no mar, pero realmente hace pouco que se le han reconocido moitos deses derechos. Ellas van en tierra, ellos van en barco. Eu pensé que era unha cuestión de forza, que é máis costoso extraer, rastrelar o berberecho desde o barco. Hablando con Xavier Castro, escritor, antropólogo, me comentaba que, bueno, eso é o que eu me creo, a realidade é que as únicas que se moxan e que están hasta a cintura con agua e que son as que peores lo pasan, son elas. Ellos van sequitos en el barco. Outra diferencia de hombre e mujer. Venimos guerrilleras, e este vídeo, esta píldora, que plato de vanguardia primaria te inspirou? Bueno, el estar con ellas é unha inspiración total, el ver como a cocina gallega que facen, por ponerte un ejemplo, a empanada de berberecho, que é a ría de muros e nolla é o producto estrella, como ponen en a propia empanada a empanada de millo, en ese caso. Os berberechos con a concha, como os traen así, todo o jugo, e en este caso, destapas a empanada e ibas comendo unos con concha e outros sin concha. Bueno, de ahí, eu pensé o concepto de llevar unha empanada, que é o máis tradicional gallego, o que máis asocia a xente con a gastronomía gallega, unha das cosas que está en a mente de todo o mundo cando hablas de Galicia e de gastronomía. E de ahí, de esos consejos de como facer a empanada, hicimos unha versión líquida que o que pretende é divertir ao cliente, pero que cando cerre os oxos, esa búsqueda do sabor le lleve a recordar ese sabor caramelizado do maíz cando entra no horno, o jugo do berberecho, a cebolla confitada. E, bueno, de eso se trata un pouco, de llevar toda esa sapiencia de todas estas moxeres a la vanguardia, a la actualidad. E, bueno, para mi poder trabajar mano a mano con todas ellas é moi rico, o sea, ellas realmente, lo que hablábamos de ese I más B, de todo ese conocimiento que tiene toda esa gente del mar, tú, con la ganadería, e realmente é o que máis enriquece a mi cocina. Vamos a ver a outra ama, neste caso, unha ama da plaza de abastos de Santiago de Compostela. Unha ama traballo máis do que durmo, tomo máis horas a pé. Moito traballo, pero son feliz, justa, justa me moito cando teño produtos e os veixo bonitos, cando salen ben, son moi feliz, de verdad que sí, de verdad que sí. é a ballestra, Marita, que é para tu a naite. Nos, todo o que cultivamos para comer na casa é o que vendemos. Os mesmos ovos, as mesmas batacas, as mesmas berenxenas, todo, todo o que está cultivado, come a miña bebé, come a miña bebé, come a miña bebé, todos, exactamente igual. Eu xijo moito as normas que me enseñou mamá, porque ela funcionaron moi ben, e anca oxa ora cambiou moito todo, todo é moi sofisticado e tal, pois eu, justa me, a maneira que tiña la de traballo, pois traballo igual. Moito manual, moi estercado, pois como faci ela, na maior, na medida que podo, pois todo como faci ela, justa me eso. Tenho menos produción, sí, menos produción, pois as outras teñen, ao mellor, tres mil kilos, pois eu teño quinientos, pero bueno, son quinientos, que pa mi significan moito, pois eu estou trabalhando, estou pensando en mamá, en como ela facía, en como ela non faría, ela sempre me desía vos consellos, porque ela deixaba a terra moi peneirada, non le quitaba as ervas todas, non había sulfatos de unha clase, por eso levamos eso na sangra ainda. Estou moi contenta de que a miña filha llejusta a nosa horta, de que llejuste vir a ela, congeniamos moi ben, unha pon por aquí, outra por ali, e ela moi curiosinha, quero lle moitos meus terrenos, a nosas cousas, e ela tamén, estou moi feliz, de que o faja. bueno, este é outro tipo de agricultura, moi diferente da que se falaba antes, é a esencia, é como se han feito sempre as cousas, eu sempre digo que hai veces que para ir hacia adelante hai que mirar un pouco hacia atrás, pararnos e ver que hemos feito mal todo este tempo, tamén creo que nosa, tamén creo que nosa, os cocineros, tenemos o deber de poner en valor seus produtos, de pagar seus produtos e fomentar iso, máis alá da comodidade de coxer un teléfono e facer un pedido e que te lleguen as verduras en plástico, creo que esa parte é moi importante e nosa temos a oportunidade de ser referente en iso, de abrir portas, de ajudar económicamente a toda esa xente. Con o proxecto de Amas, por exemplo, esa parte digital, o que estamos facendo con Pilar e Maritza, que já é a cuarta generación, Pilar, como veis, só conoce o idioma do trabalho duro, non se valora todo o que ela sabe, eu, de hecho, en mi huerta sempre la tengo a ella que me ajuda moitísimo, con as lunas, como plantar as cousas como sempre se han feito, esa sabiduría popular. Por mi parte, que podo facer o que facemos con Amas, agora mesmo acabamos de ponerle nome a sú huerta, huerta chica, en homenaje a sú bisabuela que já cultivaba e vendía na plaza e se trata de intentar optimizar, chegar a outro tipo de público, que as plazas cada vez ten menos xente e por moito que trabajemos para que esa xente volva a la plaza máis allá de un sábado, pois é moi difícil. O que intentamos con isto é que chegue a outro tipo de público, que chegue a un público sobre todo a la hostelería, que son os que mueven máis volumen e o que queremos é que poda Maritza, que é a súa filha, vivir de isto sen tener que dormir só cinco horas, que poda criar a súa filha, que poda facer unha profesión e que poda compatibilizar con a vida. Claro, e que plato de Vanguardia Primaria te sugiere esta… Bueno, en o caso de Pilar, de La Huerta, he llevado tamén ese plato de Hinojo, Fiuncho, que tiene ella, e Castaña. Aquí tamén me gusta que a xente, cando se senta en mi casa, contarle historias, pero contarle historias vitales e profundizar en as raíces gallegas. En este caso tengo un plato que le llamamos A Castaña do Courel, que é un plato que me sirve tamén para, aparte de hablar de La Huerta, para hablar de nuestro patrimonio, de la castaña seca, de las pilongas, de como é a fiesta da pizza en Froshan, de como os gallegos antes que lo que tenían era castaña, tenían que poner en el fumeiro esas castañas para poder conservarlas todo o ano. E a la vez me vale de excusa para hablar de unha realidad que sofre cada ano e, bueno, hace dos anos todavía con mucho máis impacto en el Courel, que son os incendios. De hecho, usamos maderas quemadas para emplatar e para que a xente sea consciente de unha realidad gallega e, además, con ese plato lo vamos facendo por Galicia adelante e recaudamos fondos para replantar un soto de castañeiros. Entón, é unha manera de hablar de Galicia, de hablar de la cultura gallega, de las fiestas gastronómicas que non se poden perder e seguir afianzando ese patrimonio. É moi importante. Agora vamos a ver un vídeo moi especial porque é parte de tú día a día e... É mi socia, podría ser sú madre. É a esperanza del rural. Sí, sí. Vamos a verlo. No, no. No, no. Somos muchas mujeres y hombres que en el territorio tratamos de reivindicar la importancia que tiene este modelo de gestión de la tierra, de cuidado, de hogar, que repercute positivamente no solamente en nuestras vidas, sino también para los consumidores y consumidoras. Reivindicamos el nuestro modelo de gandeiría, de gandeiría extensiva, de gandeiría ligada al territorio. No que es importante, pues, al final, es decir, esa tierra que nos alimenta, que as alimenta a elas, os seus cuidados, ese benestar que va a repercutir en unha actividad que está xerando un inmenso valor e impacto positivo en un territorio social, ambiental e económico, por supuesto. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Toma, ven! ¡Vamos! As vacas representan no rural galego, nas familias do rural galego, unha máis realmente na familia. No meu caso, a gandeiría é unha cuestión vocacional, por suposto, pero tamén ten case que unha componente xenética. Son descendente de mulleres, homens ligados a terra, ligados dende hai moitas décadas a este traballo, e, polo tanto, medrei, no medio de vacas, por suposto, pero tamén entendendo que o noso traballo xoga un papel importante, algo tan importante como o leite, o leite fresco, e que realmente traballar aquí tamén me permitiu lograr un espazo vital que me reconforta, que me resulta agradable, que me permite seguir adiante con forza. Bueno, pues, Ana, ella sí que nació unha aldea e quiso prepararse, es bióloga, para quedarse allí, ¿no? Entón, tenía unha pequena fábrica, onde envasaban leche e yogures, e, bueno, pues, moriu Benigno, su padre, de un infarto, unha cosa así como moi repentina, entón, unha vez pasado o duelo, pues, hablé con ella, vivimos en la comarca de La Ulloa, que é o centro de Galicia, é onde nace Luya, que é o río máis antigo de España, e non sei que pasa nesa comarca, pero hai como unha energia telúrica, algo aí, que somos un montón de moxeres haciendo cosas, e que nos llevamos fenomenal entre todas, ¿no? E, entón, le propuse, porque non nos juntábamos, Gran Xamaruxa, e a hacer nada, pues, para envasar leche e a hacer yogures, ¿no? Entón, empezamos con la fábrica, vamos poco a poco, e realmente é unha innovación tener leche fresca en envase de vidrio retornable, ¿no? Cando vou a llevarle a Lucía a la leche que me pide todas as semanas, íbamos con el carrito por el empedrado de Santiago, con unhas jaulas que tenemos preciosas, e as botellas aí de sen máis, que significa sen máis, pois non nos habéis entendido, blanco e en botella, é que a gente nos face fotos, ou sea, unha cosa de toda a vida, que era a leche, ou sea, que hai que meterla na nevera, ou sea, que é outro tipo de historia, ¿no? Entón, ao final, é unha innovación, e a gente se ríe, ou sea, como que le gusta, ¿no? vernos, e claro, e me pongo, uff, sabes, en plan, socorro, isto é maravilloso, ¿no? Entón, tamén queria agradecerte, Lucía, pois que, ni nos has preguntado o precio, cando decidiste trabajar con nosotras, ¿no? Apostaste, e de hecho dejamos o coche un pouco máis lejos, a propósito, para ir facendo un marketing directo e profundo, ¿no? E outra vez, dale, con a campanada. E entón, bueno, pois eso, agradecerte esta historia, que al final todo é innovación, ¿no? Que sea unha cosa tradicional, pero sí, porque hai moitos niños que non han probado a leche fresca, jamás, e non saben, a leche de verdade nunca se estropea, se transforma. Se deixas unha leche fresca fora, se convierte en requesón, entiendes? O sea, hai cosas, unha leche tetrabric, tetrabric, e é que non é leche, pero bueno. Bueno, falamos de innovación, tú non has parado, desde que eu te conozco, de innovar, ¿no? En buscar unha salida para a túa granja. Cuéntales un pouco todo o seu universo. A ver, é que hai un hermano economista que dicía, Jorge Martín, hai tres formas de perder o dinero, as mujeres, o juego, e a agricultura, que é a máis dura. Eu menos o juego, o tengo todo. Porque se me ocurrió, bueno, pois eso, que empiezas, bueno, eu me reconvertí en ecológico, e a los cinco anos de estar en la ganadería, que me parecía unha cosa lógiquísima, entón se me ocurrió hacer galletas de nata, ¿no? Bueno, pois hice unhas galletas con o nome de mi granja, e, bueno, pois mi socia era a mi pareja. E estaba todo a súa nombre, foi un exitazo, lo que é a empresa, pero non o resto. Entón, al final, me quedé, paca, primeiro non se las vacas, depois se las galletas, e dices, coño, hai que seguir aquí. Entón se me ocurrió hacer cosmética con leche. E me pensé, vamos a hacer aquí unha superinnovación, porque me parecía moi lógico, non, pois hacer leche corporal con leche de verdad, non? Entón, un día destos, con outras amigas de Monterros, de allí, de la Comarca de la Ulloa, que tiene unha cooperativa de plantas medicinales, non? Pois nos juntamos, eu me asto estas narices de lo pouco que nos pagan la leche, de non sei que, de non sei quanto. Entón decidimos, pois, unir nosas fuerzas e hacer eso. Non va a dar moito tempo máis, e tamén facemos un superfestival en la granja, porque estamos un pouco hartos de, somos moi diversas, entón que todo o mundo, que tuvieras que, el orgullo, Madrid, ou cosas destas, non? Entón montamos o Festival Agroquírda Ulloa, que empezou a mi granja, onde tocou Tanxugueiras, Rodrigo Cuevas, Bayucas, un montón de gente, sin financiación, e hemos conseguido, pois, hacer un festival, que nos están estudiando, pois, en Nueva York, o Ministerio de Cultura, o sea, que eso. E entón sigue, porque tenemos o tempo cosísimo. E a parte da conexión que falábamos tamén a hora de llevarlo á cocina, como cando, a última vez que visité vostra granja, empezábamos a hablar de todo o que se podía hacer con a leche, e de ese recuerdo que tenía yo en Galicia, sempre, bueno, hace años, todo o mundo tomaba leche fresca, íbamos cada día por ella, la hervíamos, e ese recuerdo de ese aroma a leche caramelizada cando la hierves, luego ese bocata de nata, y me acuerdo que te conté eso y de ahí empezamos a hablar de las lluvas, de Japón, de hacer un crujiente, y de ahí salió el plato, que es mi felicidad, que básicamente es leche de verdad, nata de verdad, pan de verdad, pasado por mi software mental, evidentemente, luego usando técnicas más vanguardistas, pero que la base sea eso, reconocible, algo que está en el interior de todos nosotros. Vanguardia primaria total, esencia y Galicia. Vamos a dejaros ahora con la última píldora, vamos a conocer un poco el resumen de lo que es Amasdaterra, de lo que es esa esencia en forma de mujer, de lo que es Esther Teixeiro, que es una referente, una guerrilleira, una innovadora, y bueno, os va a encantar. Yo, que nunca collelo en Sacho, e tuven que collelo, e tuven que ir a arvides, e tuven que podar, e tuven que facer de todo, porque tiña de urcillos, había que darles algo de formación. Alvides cortalas, cortabanos la mujer, pero cortalas y la dejabas salir, e todo. Pero cuando empecé a podar, a podar nos cepas ahí fue a quimera y a la gente. Unha mujer Puñeros a podarse, no lo saben, pero esa mujer es donde se mete. Y ahí me decían que era la ruina de toda la rivela. Así empezó mi vida. Vamos a quitarle esto, que esto es do sol, y tío hubo moito sol. Eu falo coas cepas, porque as cepas en que non falan, temen xinten e padecen. Toda cousa que le vi química que será malo para a terra e para nós. Porque eu sei que non colla produción que collen mochísimos por aí. Pero eu sei que é boa. Eu penso máis no que deixo. É o momento da mulher, que ten que ser así. E, sobre todo, que se reconozca o trabalho que fa a mulher. Que a mulher nunca está mirando. É o trabalho da mulher, que a mulher nunca está mirando. É un exercicio de justicia. É a más da terra. É tamén un exercicio de sostenibilidade 360. É, por un lado, que elas se conviertan en mi I+. Tenho a sorte tamén de contar con o apoio do CISPAC, que son as tres universidades gallegas que están tamén moi interesados. Biólogos, antropólogos, gente que quer profundizar en todos esos saberes e todos esos sabores e que non se perda esa cultura popular. Temos que feminizar a gastronomía en todos os aspectos. Apoyar ás productoras, apoyar ás cocineras. Que chegue un día que non fa falta. Que redundaren o mesmo. Que se equilibre a balanza e que non só a mulher este na parte de atrás. Que este tamén nos primeiros postos en el foco. As mozas productoras e as mozas cocineras. A mí me gustaría que algún día a Michelin, igual que dio estrellas verdes por a sostenibilidade, algún día diera unha estrella morada para a sostenibilidade tamén social e para aqueles restaurantes que realmente valoren o trabajo de unha mujer e que trabajen a diario por darles o espacio que se merecen. Xa нее, non? Xa, pues, queda esa propuesta. Xa, xa, xa. Xo. Xa, xa, xa. Xa, xa. Xa.xta